Adolfo Alcina Adolfo Alcina Y queremos que nos cuentes por qué o cómo van a ser para ingresar al célebre libro Guinness Hola Javier Hola Natalia, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos Bueno, igualmente para nosotros, a ver, contanos un poquito cómo es esta iniciativa Te cuento, mira, esto se desarrolla en el marco de la decimoquita fiesta provincial del turismo termal que tenemos acá en Carué Con varias actividades, desde la noche de las termas el día de hoy, la presencia de Coti Sorokin el día de mañana Con un predio de comida de colectividades, el desfile de aspirantes a Reina Ah, espectacular Sí, eso el día sábado, en todos los eventos que tenemos este fin de semana es de forma gratuita Bien Y bueno, el día domingo, eso que bien vos decías, el intento de romper un récord Guinness Que es el de mayor cantidad de gente flotando en un lago Que lo tiene China en la actualidad con 634 personas Pero a diferencia de los chinos, nosotros lo vamos a hacer sin ningún elemento de flotación Ajá Porque justamente en el lago Pecuen se flota de forma natural, o sea, no necesitas ningún elemento para flotar tranquilo Y tener que hacer ningún esfuerzo Mirá, me acabo de enterar entonces, y no es tan mal acá las crónicas que llegan Que tiene propiedades similares a la del mar muerto Con lo cual Mirá, físico-químicamente hablando es igual al mar muerto Ah Han venido del mar muerto hasta acá La única diferencia que tenemos es que el mar muerto está bajo el nivel del mar Nosotros estamos sobre el nivel del mar Pero O sea que para tomar los baños de sales famosos, esos que hay allá Exacto Se puede ir, mirá, no sabía Justamente debido a la salinidad que tiene el agua es por este fenómeno que se produce que es imposible hundirse Claro Un medio hoy me preguntaba, bueno, ¿y cuánto tiempo? El tiempo que quieras podés estar flotando Porque uno lo hace de manera relajada, no es que estás haciendo ningún esfuerzo Claro, lo que pasa es que la sal no te perjudica en algún momento Bueno, si hay algún hipertenso Ah, ok Si no, no pasa nada Si no, no pasa nada Y siempre que se controle, siempre Cuando, por ejemplo, uno se da baños termales, que justamente es con agua del lago Pecuen Ay, qué lindo Ay, me encantó, ya me estoy yendo Bueno, cómo no, están invitados Todos los hoteles, la mayoría acá dispone de spa y de piscinas termales porque es nuestro producto principal Bien Y es con agua del lago Pecuen Es agua tan salada y que tantos beneficios trae al cuerpo porque no solo es que uno flota, sino que es buena para las orillas y para los dolores musculares y para tratamientos de estética que es lo que nosotros nos abocamos y nos dirigimos a lo que es tratamiento de estética y relax, escaparle al estrés Pero bueno, más allá de eso, te decía, lo del récord Guinness que intentamos hacer es superar esas 634 personas sin ningún elemento de flota a las 2 de la tarde en la playa ecosustentable que se ubica sobre el lago Pecuen Ah, te iba a decir, eso está sobre el lago porque estaba viendo algunas imágenes, está todo ya armado como un balneario, ¿no? Está armado como un balneario, exactamente Antiguamente, antiguamente, eso era balneario de uno de los hoteles que había en la Villa Pecuen, que es esta ciudad que quedó sumergida durante 20 años bajo esta agua del lago Pecuen tan salada y que hoy en día, en la actualidad, se la puede recorrer y ver todas sus construcciones petrificadas en salas y como todos los árboles que quedaron por el lago ¡Qué maravilla! Buenísimo Javier, ¿quién fiscaliza un poco esta competencia o este intento del récord? Esto lo fiscaliza la gente de Guinness que está llegando mañana a Argentina Hay una fiscalizadora que es colombiana, que es Natalia Ramírez, que va a estar arribando mañana también a Carvé Y que, bueno, nosotros, a ver, esto del Guinness no es que es sencillo y que se dijo de un día para el otro, hagámoslo y listo A ver, contanos, ¿cómo llegaron ahí? Esto está funcionando desde fines del 2013 que empezamos a hacer las conexiones con Guinness y que, bueno, que nos aprueben el tema de este récord, de querer romper este récord Después fue toda una serie de procedimientos en el que ellos nos estipulaban, bueno, qué medidas de seguridad vamos a tener, cuál va a ser el método de conteo que vamos a utilizar Cuál va a ser el modo de proceder para ingresar la gente al agua Es una empresa que es británica y tiene 60 años de trayectoria la del Guinness Y así, y todo, tiene un montón de restricciones y de reglas que cumplir Por un lado está bien, ¿no? Para no hacer locuras Sí, sí, exactamente Pero bueno, todo se empezó a gestionar ahí a fines del 2013 Y, bueno, lo aprobaron ahora en el 2016 Así que esperemos que este domingo tengamos éxito con el récord Sí, seguro que sí ¿Y en China con qué se hizo? ¿Con qué elemento? ¿Qué tenían? En China tenían salvavidas y los flotas flotas para flotar, para mantenerse en línea Y, bueno, acá lo que no, bueno, se hace sin ningún elemento La gente debe, va a haber líneas de 100 personas Todas tienen que estar conectadas entre sí, o sea que tienen que estar tomadas de las manos Con las manos visibles Porque también Sí Porque también te lleva, ¿no? O no tiene correntada En realidad el agua es muy tranquila Si uno, o sea, lo que debe permanecer la gente para romper el récord Guinness Es 30 segundos nada más O sea, en 30 segundos no alcanza a moverte mucho el lugar, el agua Claro Esperemos ese día Pero es 30 segundos todos 30 segundos todos a la vez, todos unidos Ese es el tema, eso es lo más complicado Es lo más complicado Sí, pero bueno, la gente está muy bien predispuesta Está con mucho ánimo de ¿Es toda gente de allá, la que se anotó? Mirá, tenés gente hasta de Santa Fe que viene por esto del Guinness ¿Folga en realidad? Sí A ver, si bien nos dan la posibilidad de, a Carué y al Lago Pecuán De figurar dentro de este libro Guinness No es muy común tener la posibilidad de ser partícipe de un récord mundial Y sí Entonces, por eso que la gente, además de Es atractiva De completarlo con el cronograma de actividades que hay al fin de semana Y poder ver a Coti, a Lerner Y disfrutar de todas las actividades Van a disfrutar de un momento que creo que va a ser muy divertido además Javier, ¿todavía hay posibilidades de inscribirse para este evento? Hay posibilidades de inscribirse hasta hoy a las 12 de la noche Lo pueden hacer en www Aflotarenpcuen.com.ar Ahí se pueden inscribir y aquel que no haya inscribirse y decide a último momento venir y acercarse Lo hace directamente en la playa ecosustentable donde se va a realizar el evento Buenísimo, bueno, nos encantó Hay mucha gente que va por las termas y demás En verano es este... Mira, nuestro punto más fuerte La temporada más fuerte nuestra es a partir de marzo hasta noviembre Que es donde utiliza más los destinos termales Igualmente, ahora en verano Por ejemplo, hay mucha ocupación Porque está el lago con la playa Que uno puede hacer, digamos, una terma No es terma, pero puede hacer uso del agua en el lago Claro, lo tenés ahí directamente Exacto, y con estas actividades al aire libre Que se organizan desde la Secretaría de Turismo Para que el que nos visite tenga varias actividades para no aburrirse Bueno, nos encantó Javier Te agradecemos mucho este contacto No, agradecemos a ustedes el espacio que nos dan para promocionar este destino chico de la provincia de Buenos Aires Hermoso Y si quieren más información www.termasdecarue.gov.ar Ahí encuentran todo el aire Perfecto, muchas gracias Gracias a ustedes Javier Andrés es Secretario de Turismo de Adolfo Alsina Presentó Adrián Mercado, División Residencias No hacemos la felicidad, pero la acercamos En Adrián Mercado, División Residencias Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida Adrián Mercado, División Residencias No hacemos la felicidad, pero la acercamos